Gracias. Y la idea es tener esta sesión grabada para poder continuar con nuestro doctorado. Necesitamos la intervención de Serge Linares, que está con nosotras hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, Serge. Estábamos comentando antes que cuando Andrula y yo descubrimos el texto de Serge Linares de Picasso et les écrivains, ahí se abrió un mundo y una admiración infinita. La verdad. Conocí a Serge en diciembre y estaba yo muy impresionada porque cuando descubrí ese libro, no sé, hace hija cuatro años, se abrió un mundo que había ido entreviendo al trabajar a Picasso y traducirlo, pero que no sabía que era tan enorme. Y es un texto que es un libro que combina de manera ejemplar y maravillosa lo que es una creación literaria propia como la de Serge en su relato y asentando un conocimiento enorme del tema y absolutamente inédito. Así que yo quisiera darle las gracias infinitas por haberlo escrito, por todo lo que he aprendido con ese libro y por estar aquí hoy entre nosotros. Serge Linares es profesor en Sorbonne Nouvelle de Literatura Contemporánea y Emanuel Guigón ha tenido la amabilidad y ha buscado el tiempo por todas partes para poder darle la bienvenida a Emanuel cuando quiera. Muchísimas gracias por esta presentación tan alabadora. Es que yo también aprendí mucho con este libro, escribiéndolo. Claro, me imagino. Emanuel, tienes que poner el micrófono. Ya tú leí. No, Bob. ¿No se ha oído nada? No lo sabía. Le decía muchísimas gracias, Serge, y a todos vosotros por la organización. Me alegro mucho que seguimos así con este doctorado, esperando que dentro de pocos meses vamos a hacer clases y coro en real. Y no con videoconferencia Picasso y los poetas, por supuesto, es algo tan enorme, tan apasionante. Se trata no solamente de los escritos sobre Picasso, de poeta entre otros, o de novelistas, son muchísimos, pero también de todos los libros de poetas ilustrados por Picasso. Lo que nos hace soñar un rey, bien y bien todos, como sé quién le libro, de descubrir la biblioteca, como Picasso no tiraba nada en la basura, conservaba todo en sus talleres. Se conocen, por fin, pocos libros que los poetas, los escritores han mandado a Picasso y todos dedicados. De vez en cuando, por el azar de una subasta, se ve algunos que han escapado, pero supongo que están en biblioteca de algunos familiares de Picasso. Con la imposición de ello, hemos descubierto algunas dedicatorias inéditas, he descubierto algunas de Breton hace poco por un libro que estoy preparando. Este libro, por supuesto, que tengo aquí, Picasso es una biblia. Como toda biblia, hay el Nuevo Testamento, el Antiguo, y hay textos apócrifos, porque siempre se puede añadir cosas. Saludo el libro, y es apasionante esta oración de Picasso con los poetas, y vamos a ver, pero siempre hay sorpresas con Picasso. Trabajando estos días sobre el 50 aniversario de la donación de Picasso de 70, veía un artículo de Le Mans diciendo, ¡Ah! Con Picasso siempre tenemos novedades, sorpresas, y sobre eso, y este coloquio, a pesar que todo está dicho en este libro, siempre se puede descubrir nuevos caminos, nuevas pistas, y espero que en nuestro doctorado, estos cursos, vuestras propias investigaciones, la de Serge y la de cada uno, permite también descubrir cosas. Digo esto de una manera interesada, porque es un poco romperes españolas, la universidad es romperes españolas, y cada uno aporta lo que quiere. Acabando un pequeño libro ahora mismo sobre Picasso y el surrealismo, descubro cosas. Entre un apócrifo, puede ser, las memorias de Georges Junier, Plain et Delier, habla en 1913 del primer encuentro organizado por Marc Jacob, en la Boulevard Aspail, en Brasserie, entre Picasso y Jean Arp, gran poeta, escultor, pero poeta enorme también. Y es algo que me gusta mucho Andrula, porque no se conocian, y por fin, Arp les regala un obreto d'Ada, y Marc Jacob, que llega un poco más tarde, no sabía, no se conocian, arrive al medio de esta escena y se toque, y por fin, vos me habías dicho que no conocías a Picasso, así Picasso ha poseído el primer objeto d'Ada de Jean Arp. No sé si es verdad o no verdad, pero es una pista para seguir con estas relaciones entre Picasso y los poetas. Pero no soy yo que hago conferencias hoy, es Sergio, entonces vamos a escuchar Sergio, y no sé cómo hacéis. No, gracias a todos y seguimos. Muchas gracias, Emmanuel, por escaparte. No, sí, sí, pero sigo un poco porque es dentro de un corto de hora. Tan compleja, muy bien. Queríamos trabajar esta sesión a manera de un poco de entrevista desde esta admiración que ese libro nos causó y que ha sido el motor de esta sesión. Y habíamos pensado en tres partes de la intervención de Sergio, una pensando sobre cómo se ha realizado este libro, ¿no? Tenemos aquí también, estoy viendo a Christine Pio y Marie-Laure Bernalac, estamos muy contentas que estéis aquí. Christine y Marie-Laure, ravi de que vous estéis aquí. Nos hemos decidido de hacer un entretien en español para los alumnos y que sea más práctico. Espero que podáis seguirlo. Sí, sí, muy bien. Entiendo todo. Genial, Marie-Laure. Muy bien. Y bueno, esta primera parte dedicada, como es un doctorado, nos interesa también el acercamiento metodológico, si le podemos llamar así. Y una primera pregunta sería cómo surgió el tema de comprender a Picasso como un tema, como un sujeto de escritura, ¿no? Eso es extraño. Más allá de la constatación que haya algunos autores que escribieran sobre él, ¿qué significa que a alguien se le ocurra el tema de Picasso como tema de escritura? ¿Cómo surgió, Sergio? Bueno, al origen, escribí un libro que se llama Escritores artistas, que publicé en 2010. Fue un pedido ligado con un coloquio editado en 2007. Y bueno, a partir de ahí, cuando el libro se publicó, la editora, Citadel y Maznú, me pidió otro libro. Y yo tenía pensado desde hace mucho tiempo trabajar sobre esas relaciones de Picasso con los escritores. Pero bueno, yo soy un especialista de literatura y no de historia del arte. Además, trabajé sobre todo sobre Cocteau en esos años. Hice mi tesis sobre Cocteau a finales de los años 90. Y bueno, tenía un poco de distancia también con Picasso porque tenía un poco de miedo, lo vamos a decir así, un poco de miedo a abordar un monstruo tal. Y me pareció que pasar por el medio de la literatura me daba una cierta legitimidad. Bueno, porque yo tenía ganas de escribir un libro sobre Picasso, pero que sea un poquito original. Y el sujeto este todavía no se había explotado. Claro que algunos escribieron sobre Picasso y Apollinaire, Picasso y Marc Jacob. Pero bueno, nunca se tomó todo el tema en cuenta. Y claro que es una empresa totalmente loca. Estamos, un desafío, estamos de acuerdo. Y bueno, con la juventud me pareció que se podía ir sobre este camino. Siempre me ha parecido que un libro tenía que ser una reta. Y ahí tuve una buena. No sé si ahora me lanzaría en una obra tan panorámica. No lo creo. Pero bueno, en este tiempo, sí. Por eso hablo de una cierta juventud. Pero bueno, además, si voy un poco más allá, es verdad que también hay motivos personales. Bueno, mi familia es de Málaga. Tengo un abuelo que nació en Málaga, refugiado político. Y bueno, claro que ahí siempre oí yo hablar de Picasso, además por sus opciones políticas. En mi familia, claro. Y me llevó a interesarme a su obra y sobre todo al cubismo, que me impactó mucho en la adolescencia. Además, cuando empecé mis estudios universitarios, frecuentaba mucho el Museo Picasso de París. Y en estos tiempos, en una de las salas, se veía Le Chant de Mort. Algunas páginas de Le Chant de Mort. El libro con Robert D. Y eso me fascinó por completo. Sí, no me extraña. Es que lo tuvimos aquí, bueno, en la exposición de Picasso Poet. Y es tan emocionante, tan denso, tan elocuente a la vez. Y con su propio lenguaje sígnico. Que entiendo eso muy bien. Que pueda llegar a motivar un trabajo de este tipo. Había algunas preguntas iniciales. ¿O no? ¿O te lanzaste al definir? Preguntas iniciales son más bien preguntas que siempre me han interesado desde que empecé a investigar literatura. Son las relaciones entre las artes y las letras. Es una vieja tradición francesa. La de la crítica de arte. Así se dice, ¿no? La crítica de arte de los escritores desde Diderot. Y es verdad que en el siglo XIX hubo un desarrollo muy importante de este tipo de crítica. Gracias a la expansión de la prensa. Se puede pensar en Gautier, en Baudelaire. También porque en esto, en el siglo XIX, los salones de pintura eran muy importantes, sobre todo en el Louvre. Y se tenía que escribir, porque no había reproducciones. Había que hablar de esas exposiciones. Bueno, yo todo este conjunto de textos siempre me ha apasionado. Claro que después fui más bien en este territorio un poco más dinámico para mí, más contradictorio que es el siglo XX. ¿Por qué? Porque vino la idea de la vanguardia. Me apasionaba. Y esta idea supone la existencia de un campo artístico que liga a los artesanos de la imagen y del lenguaje, del verbo, en torno a algunos valores, el antiacademismo, algunas también animosidades, como las convenciones burguesas, y también en torno a estilos de vida compartidos, en barrios, en los cafés, lugares de convivialidad, no sé si se dice así en español. Bueno, y todo esto a mí me interesaba. Y quería ver cómo se articulaba la problemática, esta problemática de las relaciones estéticas pero también sociológicas entre las artes y las letras, en este caso preciso, el mejor de todos para mí, porque el más rico, es decir, el de Picasso. El siglo XX es de todos los siglos el que vio estas relaciones interartísticas desarrollarse tanto y la figura de Picasso es central en este caso, no se puede ocultar y bueno, se tropieza siempre sobre Picasso, lo podemos decir así, se tropieza siempre sobre Picasso cuando uno se interesa a los escritores que se interesan al arte. Además, interrogar esas relaciones es buscar las causas de esta intensidad de los intercambios y también trabajar sobre las modalidades de esos intercambios. Por las modalidades, no sé si vamos a hablar un poquito del funcionamiento del libro, pero bueno, lo podemos ver más tarde. Por las causas, hay razones sociológicas, el mito del artista maldito, el tema burgeoceano del campo artístico, pero también hay razones estéticas, a lo mejor éticas también, es decir, el rechazo de una literatura que sea retórica, mimética. por eso los escritores van hacia los artistas porque quieren salir de este conjunto de reglas y de este tema de la representación mimética. Bueno, también me parece que los escritores si van hacia las artes en estos tiempos finales del siglo XIX y claro, por cierto, en el siglo XX, es porque quieren salir de la razón. Hay una fascinación creciente para la expresión física, para el cuerpo, para las obras que sean el producto a la vez del ojo y del gesto. Y esto se nota, claro, en el desarrollo de la poesía visual desde el final del siglo XIX con Malarmé, el Cudé, bueno, todo esto está muy conocido. Pero ahí están las preguntas que me interesaban eran estas. Claro que ahí tengo unas respuestas, he dado respuestas, estamos de acuerdo. Realmente. Llego al final de una reflexión y el libro se publicó ya hace siete años, un poco más de siete años. Pero bueno, estas cuestiones me trabajaban, trabajaban mi mente sin que tuviera forzosamente conciencia de todo. No es fácil hablar español. Lo diría más fácilmente en francés, pero bueno, vamos a seguir. Cuando tú quieras cambiamos y... No, 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 pero vamos, vamos. Es otro reto para ti, me parece. Sí, 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 sí. ¿Eh? Eso mismo. Te van los retos, me parece. Hay que vivir escritor y profesor. Muy bien. Arriesgándose. Y esas preguntas que te fueron viniendo, que no eran conscientes al principio, pero fueron, entiendo que formulándose desde una necesidad de cambio de la escritura hacia las artes, ¿no? De un lugar de... Entiendo que propones que la escritura en un sentido estaba aburrida de la mimesis y de ciertos protocolos y maneras de proceder y que una manera de salir de ahí fue acercarse, hibridarse, cruzarse con las artes visuales y de ahí comienzas ahí. ¿Hay algo que le podamos llamar metodología en tu manera de trabajar? Porque con una constelación tan inmensa como tenías, ¿eso cómo se aborda? Hablando con estudiantes de doctorado, ¿eso cómo te organizaste para poder acercarte y dar respuestas efectivamente a esas preguntas al final? Bueno, no es fácil pensar en la genealogía de esta búsqueda porque ya es muy viejo, pero bueno, lo cierto es que empecé con todo lo que la crítica había ya establecido. Es decir, que muchos de estos textos que iba después a comentar habían sido publicados, habían libros también, exposiciones, Bueno, la exposición Marc Jacob en los años 90, 94, en Kemper, Picasso y el surrealismo, también una exposición que hubo en estos años, no, en el 2005, esta, la exposición del 95 sobre el cabaret del 4 Gats, la exposición sobre la colección Stein, en el 2011 que vi en París, bueno, y también la edición de las correspondencias, Apollinaire, Marc Jacob, los escritos sobre el arte de Desnós publicados ya en los años 80, de Zara también en estos años, de Leris en el 2011, de Aragón, bueno, y también también las obras completas de Luar a Malraux, de Gómez de la Serna a Neruda. Bueno, todo esto existía, ¿no? Había una basis, no tenía yo que explorar textos desconocidos, y había ya que, claro, establecer un corpus, así se dice también en español, un corpus, pero bueno, este corpus ya me habían facilitado un poco la tarea, y claro, todo el trabajo al principio fue reunir de modo sistemático estos textos, explotar las biografías, los catálogos razonados, los diccionarios, y hay que dar un homenaje al de Pierre Dex, que fue una fuente importante de información para mí. Bueno, y también después, una vez que empecé con esto, me lanzé en la lectura de textos que se hablaban de ello, pero que lo mencionaban sin verdaderamente citarlos, y esto era la prueba que no se leían ya. Quiero hablar de los textos de Fagus en la Revue Blanche 1901, que fui yo a verlo, a leerlo, de Charles Maurice en el Mercur de France hay dos, 1902, 1905, de Jacques Rivière, de Eugenio II, bueno, son textos que se leían muy poco, por lo menos en Francia, bueno, se notaba claro que existían, pero me parece que había que regresar a la fuente de un discurso sobre Picasso, sobre todo los textos de Fagus, de Charles Maurice y todo esto, que ya ponían de relieve algunos aspectos de su obra. Bueno, claro que fue un trabajo enorme para clasar todo esto, y el otro problema que tuve es buscar por el lado hispanófono, y España, América Latina, y también por la parte americana. Así encontré poemas que me parece que nadie conocía, como el poema de Gerardo Diego, que le pedí a una amiga mía traducir, el texto de Michaud, hablamos muy poco de estos dos textos de Michaud, también, bueno, me interesó mucho, pero eso está más conocido, pero bueno, me interesó mucho este libro de Macau, Giuseppe Torres Campalans, que es extraordinario, que no es una biografía de Picasso, pero que está muy cerca de una biografía paródica de Picasso. Bueno, había que leer todo esto, y otra cosa importante para mí era abrir el tema a la literatura contemporánea, que se hacía muy poco en estos tiempos, cuando se hablaba de Picasso y los escritores, siempre venía Napoliner, Cocteau, Robert D, y ahí se paraba todo. Leris, el último mencionado era Leris, y ahí se paraba todo. Pero bueno, habían autores como Jorge Semprung, como Philippe Solers, como Lydie Salver, textos muy recientes, los de Lydie Salver, el texto de Le Vivre du Vivant de Lydie Salver era bastante reciente cuando publiqué el libro. Y hoy, si habría que seguir una segunda edición, hay otros, Camel Daoud, Le Peintre de Burhanza Femme, o este libro de Enki Bilal, Nú avec Picasso, se podría seguir, porque Picasso es un tema de inspiración inagotable. Bueno, claro que cuando se habla de un método es difícil explicarlo porque, no sé, hay mucha intuición también cuando se busca y uno va a la Biblioteca Nacional y buscando en las partes de literatura española o latinoamericana, buscando en los index para ver si se mencionaba Picasso, bueno, cosas muy, muy, hoy, hoy parece un poco un poco antigua, ¿no? Porque hay internet, pero todo no está en internet y esto hay que decírselo a los estudiantes importante. Bueno, claro que hay puntos ciegos en toda esta búsqueda, se me olvidó escritores, hace poco gracias a la jornada que hicimos con Andrula, descubrí que Gabriela Mistral había escrito un poema que no lo sabía, claro que le di más importancia a la literatura francesa, también, claro, hispanófona, de Alberti a Carpentier y anglosajona, hablando de Gertrude Stein, de Norman Miller, pero no fui a buscar en la literatura italiana, rusa, bueno, podemos seguir, es un tema que seguramente tiene también, está tratado en estos dominios lingüísticos, no sé. me abrí un poco a la literatura alemana comentando el texto de Rilke, magnífico, que es uno de los textos más bonitos sobre Picasso, en la serergía de Junot, pero bueno, es el problema, también hay un problema que es el de las influencias un poco difusas, que no se pueden, no son muy, que no están muy desarrolladas, muy formalizadas, no hay textos monográficos, y ahí algunos colegas universitarios me dijeron, pero bueno, no puedes hablar de Picasso sin ir a ver a Faulkner, pero bueno, Faulkner no, por lo que conozco yo, no comentó a Picasso de modo muy desarrollado, es una es una influencia más, más, que no se puede no se puede reducir a un texto preciso, como decía antes, monográfico, es una es una influencia más bien estética, pero sin que sea mencionado el pintor, bueno, y así se puede seguir, claro que Picasso, el tema es inagotable, como lo decía antes, y Picasso ha influido a muchos, a mucho más de los que yo abordé, pero bueno, fueron unos cincuenta autores, me parece, no los conté, pero algo como esto, cincuenta autores que traté, se puede seguir, se puede hacer seguro un volumen dos, ahora te lo iba a decir, que parece que tendrás que hacer el segundo volumen, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el primero, entre todo, el proyecto? Dos años y medio, pues es muy rápido, un encuentro, pensaba que más, porque, ya lo habías pensado, sí, claro, claro, hice también un seminario con mis estudiantes, esto me ayudó mucho, escribiendo el libro también, lo había preparado con esas clases que impartía sobre tal o tal autor, comentando aplicarse. Y de dificultades, ¿cuáles fueron las dificultades o los falsos amigos o rutas que se te cerraron? Bueno, la más gran dificultad es el carácter muy heterogéneo, 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 por el idioma, los idiomas, los autores, los géneros convocados, claro, ahí, pero no he tenido real problema de acceso a estos textos, claro, que una estancia en España me hubiera ayudado, no ha podido ser, pero bueno, la BNF, la Biblioteca Nacional Francesa es bastante rica y encontré mucho. Fue un trabajo bastante solitario y por eso me han descubierto tarde, ¿no? Bastante solitario porque no estaba ligado con los especialistas de Picasso y es cierto que en estos tiempos las fronteras entre los dominios de especialidad no eran fáciles de franchir, de superar, vamos a decir, de pasar o de superar. Bueno, y claro que trabajé bastante en solitario y ahí todo el mundo está convencido desde luego que el trabajo en colectivo aporta mucho y es muy fértil, pero bueno, también el trabajo solitario es importante porque hay que reflexionar y hay que dar una unidad a un libro y dar una unidad es un trabajo solitario a pesar de todo. Bueno, falsos amigos, no sé, falsos amigos, bueno, como le homenaje a Pierre Dex, si me permite una crítica, pero que no es una crítica, es sobre todo un ejemplo de que la búsqueda sigue avanzando. en el diccionario de Picasso que publicó Dex y la segunda edición, la más reciente, cuando habla de Alberti dice que el encuentro fue en 1936. Bueno, yo como leí La arboleda perdida, me fié a lo que decía Alberti, es decir, 1931. Pero si creo lo que lo que escribió en el ABC, el famoso abecedario que aquí tenemos, todos, que es una nueva biblia, Margarita Cortadella, fue en 1932. Pero Alberti dice 1931, en La arboleda perdida. ¿Se equivocó Alberti? No sé, no sé, esto hay que comprobarlo. Lo que es cierto es que Pierre Dex se equivocó, pero bueno, no conocía los memorios de Alberti. Bueno, estos son falsos amigos que, es decir, y esto a destinación de los estudiantes, claro que hay que tomar en cuenta lo que se ha escrito y los que los mejor han escrito, pero también hay que averiguarlo, verificarlo todo, porque erraré humanumest, como se dice. el error es humano. Después, bueno, la búsqueda está hecha de intuición y de imprevisto, claro, y no solo de un saber establecido, es decir, que tuve sobre todo una, algunos autores me han decepcionado por decirlo así, yo esperaba más de algunos autores, y esto lo digo por Marc Jacob, y que yo amo mucho Marc Jacob, he escrito bastante sobre él, pero bueno, es verdad que lo que Marc Jacob escribió sobre Picasso es decepcionante, decepcionante porque no hay no hay nada que sea estético, son conferencias, habla del mito de la edad heroica, bueno, esto me decepcionó un poco y esperaba más, pero también he tenido buenas sorpresas, las buenas sorpresas fue descubrir que el Picasso joven tenía ya unos lazos muy estrechos con los escritores, bueno, se puede hablar de la famosa exposición de 1900 en el cabaret Catrogatz, la primera exposición personal de Picasso, otra sorpresa fue descubrir la la violencia de unos ataques en contra de Picasso, violencia violencia o violencia futre, ¿cómo se puede decir esta? Atenuada, violencia atenuada, vamos a decirlo así, cuando descubrí el texto de Roger Caillois, Picasso le liquidateur en 1975 fue un choque, porque bueno, Caillois mata a Picasso una segunda vez con este texto, y también cuando descubrí el texto de Yves Bonfoy, Remarque sur le regard que publicó en 2002, bueno, Bonfoy no quiere mucho a Picasso y para hablar, lo compara, para hablar de Picasso lo compara con Giacometti, Giacometti el pintor de la mirada para él, el que toma en cuenta la humanidad y Picasso sería el pintor de la ausencia de mirada, el que no es capaz de captar la presencia de los seres. Esto para mí fue un sí, una sorpresa pero desagradable, porque bueno. Claro, no me extraña, si fueron textos pero había que hablar de ellos, había que hablar de estos textos negativos sobre Picasso. Sí, sí, y de sus desfocalizaciones tantas veces. Sí, porque son textos argumentados también, no son textos de odio, sobre todo en el caso de Bonfoy, pero son textos argumentados, son textos que se puede también recibir y admitir hasta un cierto nivel. Bueno, yo no le tengo muchísimo cariño a estos textos para ser sincero, pero tienen calidades literarias por lo menos. Y de estudio, por supuesto, y de conocimiento también. Me gustaría pasar ahora a repasar el índice, pero igual hay alguna intervención de esta primera parte que alguien quiera comentar, preguntar. Esta cuestión es más metodológica ante un trabajo tan enorme. También lo podemos dejar para el final, es solo por si teníais una urgencia muy grande. Pues podemos, si te parece, me gustaría compartir la pantalla para ver el índice, porque en el índice haces algo que me pareció muy difícil de hacer, que es combinar un título, títulos muy literarios y que a mi entender, incluso sin leer el capítulo, consigue, tanto en el título grande del capítulo como en cada una de las entradas, sintetizar literariamente con títulos estéticos y a la vez casi políticos en ellos mismos y vincularlos a un autor. ¿Eso cómo se consigue o cómo lo fuiste tejiendo? Bueno, es más bien un trabajo literario, vamos a decirlo así, trabajo literario de mi parte y hay que hablar un poco del reto de este libro que no es solo un libro de búsqueda, es un libro también a destinación del gran público y esto es importante porque habían cuestiones financieras también, Citadel y más no, es una editora que quiere vender sus libros que por lo cierto ahora está agotado, ya no existe y pero fue había había un compromiso también económico y tenía yo que dar algo bastante agradable de leer, es importante esto, agradable de leer, también habían problemas de derechos para hablar de los asuntos económicos, problemas de derechos económicos, de derechos para la a la vez por los textos de escritores que están ahí repertoriados porque he dado como una antología de textos sobre Picasso, hay unos 30 textos distintos y esto claro supone pagar derechos y también claro había que pagar las reproducciones, era bastante, era un libro muy importante para la editorial, para decirlo así, tuvo una subvención al final, pero bueno, esto puede explicar que me habían pedido ofrecer al público un libro que se podía leer, un libro universitario lleno de notas, existen las notas, pero lleno de notas y ineligible, que no se podía leer, esto no, y traté de buscar unos títulos así, un poco atraidor, esto es importante, la escritura, bueno, después es el modo de escribir que es el mío, esto ya es otra cosa, pero es un aspecto que hay que subrayar, porque cuando hablamos así de búsqueda se nos olvida mucho, pero esto no era un libro para universitarios, importante que decir, bueno, después cómo funcionó también la repartición de los capítulos, pues, y esto lo digo a todos los estudiantes que sean de licencia o de doctorado, un plan, el plano el más sencillo que sea, que se pueda entender, y ahí lo repartí todo en cuatro capítulos, el primero sobre la biografía, el segundo sobre la crítica de arte, el tercero sobre todo los textos que no eran de crítica de arte, es decir, las poesías, los textos autobiográficos y los textos narrativos, y al final todas las colaboraciones, libros ilustrados, obra para el teatro, ballet y todo esto. Bueno, algo bastante claro que se pueda entender, que sea asequible a todo público. Esto era algo bastante importante. Después hay que, cuando se escribe un libro así, hay que seguir también un relato, hay que proponer un relato. y no solo porque el riesgo de un libro como este era irse por todos los sitios, se disperser, ¿cómo se dice esto? Dispersarse. Esto y perderse en camino sin salida y perder al lector. y ahí había que seguir algo que se pudiera leer el capítulo. Bueno, sí, claro que supone que de vez en cuando yo hablaba de algo que ya había abordado en otro capítulo y habían así unas zonas de interferencias, pero había que progresar, a pesar de esto había que progresar y que el lector tuviera la impresión de abarcar todos los modales de las relaciones entre Picasso y los escritores y no sé si lo conseguí pero yo traté de hacerlo. Desde luego que sí, diría yo y sé que muchas de las que estamos aquí aplaudiríamos la manera. Solo discrepo un adverbio yo diría que no es solo para universitarios porque tiene todo el registro de conocimiento que requerimos pero a la vez tiene esa escritura literaria magnífica que has conseguido y esos títulos que cada uno ya te dice lo que viene después. Sí, porque es un libro para universitarios pero disimulado. Lo vamos a decir. Totalmente. De acuerdo. Totalmente, totalmente. No es solo un libro de vulgarización porque toda la materia no es de vulgarización. Claro. Gracias que lo presta de divulgación. Y era la primera vez que la editorial esta proponía un libro como este. Tenía miedo de que fuera un fracaso total y al final no fue. Fue uno de los grandes éxitos de esta editorial. enhorabuena pero lo merece el libro realmente. Bueno, pero muchos libros lo merecen pero lo que quiero decir es que era complicado abordar un tema como este porque es un tema claro sobre Picasso que es atraedor para el gran público pero también que hablaba de literatura cada uno sabe que cuando se hace una exposición sobre literatura es difícil atraer al público. yo he hecho varias y no es fácil exponer la literatura y cómo hablar de las relaciones de Picasso con los con los escritores bueno claro que empezar con lo biográfico es una es una manera sencilla pero y bastante estratégica pero había que ir más lejos y no no lo puedo esconder cuando llegué al final que a mí me interesaba mucho trabajar sobre los libros ilustrados escribí lo que lo que quise pero la editorial me dijo yo no se puede reproducir imágenes así como viñetas se dice viñetas viñetas en todo al final del libro eso es imposible y ahí tuve una decepción porque yo comento algunas imágenes que no están reproducidas porque se negó la editorial a darlos porque no es vendedor había que tratar de estos libros ilustrados y yo lo hice tal como pude lo comenté como lo con toda libertad ahí no me nunca han tocado mi texto y he escrito lo que lo que quería pero es verdad que no tuve todas las ilustraciones necesarias para la demostración que era la mía pero bueno por razones económicas es importante insistir sobre este aspecto pero bueno vamos a pasar a otro por supuesto otro sería con cuáles disfrutaste más escribiendo con qué capítulo con todos hay algunos más difícil hubo uno más difícil que era el capítulo dos la crítica de arte este fue bastante difícil sí es cierto pero bueno bueno todo exactamente es admirable como todo tiene una organicidad y que no es a mí lo que me fascina también es que no es un texto analítico que vayas analizando los textos sino que construyes un relato efectivamente y un relato que de las que estamos aquí Angula Marilor Cristina y a las estudiantes que están haciendo tesis están por aquí pues es el otro lado del espejo de Picasso escritor de cómo se escribe sobre Picasso y por qué no sólo un porqué que sea la causa eficiente vamos a decir sino la causa final que es lo que hace que un escritor se ponga a escribir sobre eso y me parece que es lo que le da unidad y organicidad a todos estos cuatro capítulos al relato si puedo añadir algo si me permite porque se tiene bastante poco tiempo pero bueno también hay que hablar del funcionamiento de un libro ilustrado como este y ahí tuve un problema con la editorial claro que este video no se va a difusar pero bueno es una broma pero bueno un problema con el capítulo tres el que hablaba de poesía porque claro hablar de poesía en un libro como este es un poco difícil para el público y también había pocas ilustraciones al principio habían pocas ilustraciones para el capítulo y yo como rechazaba las ilustraciones que no tenían utilidad las ilustraciones gratuitas pues tuve que buscar un modo de dar a ver algo a un público que no leía forzosamente todo pero que miraba las páginas y tuve la idea de proponer los textos como imágenes es decir que reproducimos unos cuantos manuscritos como esa postal de Apollinaire que contiene el poema espectáculo de 1905 o también se 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 y gracias a una tipografía expresiva el color azul los caracteres bastante importantes el texto salía salía de la página e impactaba al lector bueno esto fue fue un modo de evitar que este libro de imágenes se convirtiera en un libro sobre textos solo de textos Claro, claro. Del libro. Y permite también avanzar y proponer soluciones innovadoras. Bueno, que las tiene desde luego. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte. Parece una maratón. Esto lo es un poco. Pero tu libro nos va muy bien tener algo concentrado para luego poder leerlo con más calma. Algunas cuestiones concretas, si te parece. Y luego abriremos un ratito. Esto va hasta las siete y media. Si hay algunas intervenciones, cuestiones. Y paso, por tanto, a las cuestiones concretas. Habría un montón. Esto daría para un seminario de los de como el coloquio del mes de diciembre o más, quiero decir, o para todo un curso. Tu libro daría para todo un curso. Algunas preguntas que me vienen así, tal vez también por el momento en el que estoy trabajando, de esa traducción tan compleja. Me interesa mucho tu concepto de partenaria creativa. Aquí hemos intentado decirlo de muchas maneras y creo que está muy bien dicho. Es una buena expresión. ¿Podrías explicarnos un poco sobre esto? Es decir, estamos trabajando con poetas que toman a Picasso como referente. En francés la palabra sujet es mejor que en español porque no tiene esa tensión entre sujeto y objeto. No es un tema. Es un tema y a la vez es un sujeto. Picasso ahí. Y entiendo que ahora lo has dicho, ¿no? Que los poetas y escritores están buscando como un desbloqueo, un cierto aburrimiento de lo que era la literatura entonces y que el partenaria creativa es algo que Picasso practica de una manera muy habitual o casi siempre. respetando ese momento de solitud que también tenías tú, de reflexión, pero que finalmente decir Picasso desde Foucault sería decir una red de relaciones, ¿no? Ese partenaria creativa atraviesa todos los cuatro capítulos que tú elaboras y creo que da organicidad al conjunto del relato, no solamente esto, pero quizá nos puedas un poco resumir el concepto tal como tú lo apreciaste, lo descubriste, lo hiciste emerger. Bueno, yo propuse salir del tema del paragone, del paralelo de las artes, que ya era, claro, obsoleto y no tenía ninguna actualidad. Pero bueno, lo cambié por esa expresión, el pacto de las artes. ¿El pacto por qué? Porque el pacto supone que hubo una relación un poco tensa entre las artes y las letras. Y esto sigue en el siglo XX, porque no hay que mirar estas relaciones entre las letras y las artes con pacifismo. Me parece que hay rivalidades, concurrencias, pero también voluntad de buscar para cada lenguaje, para cada lenguaje artístico, buscar sus fronteras. Entonces, hasta qué lugar puede llegar un pintor cuando va hacia la literatura y también hasta qué lugar puede llegar un poeta cuando va hacia la pintura. Es decir, que interroga su propio sistema de expresión. Y ahí estamos. Por eso, ahí me parece que es fundamental para comprender las relaciones de fascinación, claro, entre los escritores y los pintores. Esta voluntad de ir hasta el final de su modo expresivo, proponiendo experiencias de hibridación o experiencias, por lo menos, límites. Bueno, y cuando se mira un poco lo que Picasso provocó en los escritores, me parece que hay distintos modos de relación. La primera cosa es que para los escritores, es un mito. Y han contribuido a la elaboración de este mito. Esto fue para mí algo muy interesante de estudiar, porque me pareció, no se había dicho, tal como lo digo tan claramente, que fueron los escritores que fueron los escritores quienes inventaron el mito de Picasso desde el principio. Y él, claro que las relaciones de Picasso con los escritores no son solo relaciones de amistad, también hay algo interesado. Y Picasso se aprovechó de esa palabra de los escritores para montar su mito, su mito artístico. Picasso apareció como un fenómeno artístico y procuró, me parece, procuró a los escritores un medio para elaborar este mito del creador absoluto. El que siempre va buscando la novedad, el que tiene la capacidad de renuevo, se dice, de renovar sin interrupción. Bueno, y cada uno lo sabe, desde los trabajos de Natalienic y todo esto, de los sociólogos del arte. El artista es una figura de sustitución del héroe y del santo en el régimen democrático. Y ahí está también Picasso. Picasso es el héroe absoluto para esos escritores que están buscando una figura así de epopeya, la epopeya de las artes, encarnada en un personaje extraordinario, un artista polifásico. Bueno, también me parece que, otra cosa, me parece que Picasso es como un creador que es el espejo de una época, una época de invención extraordinaria. Y es más bien lo que dije antes, es decir, que siendo el creador del cubismo con Braque, deconstrujo la mimesis y en esto le interesó a los escritores. Porque los escritores ya trabajaban sobre esa desconstrucción antes de Picasso. Esto es lo que escribe Robert D. Robert D. dice que el cubismo no inventó, nada más que siguió el paso de lo que habían propuesto los poetas a finales del siglo XIX. Pensando en Rimbaud, en Rimbaud, en Malarmé, en esas experiencias de deconstrucción total de la representación lingüística. Pero bueno, es por eso también que Picasso interesó, porque llevaba a su punto final la destrucción de la mimesis sin ir hasta la abstracción. Y esto es importante, porque el lenguaje no puede ser totalmente abstracto, el idioma, el hablar, no puede ser totalmente abstracto. Esto no existe, o si ha existido, han sido caminos sin salida. El letrismo de Isidore Rizou o experiencias límites de una utilización del lenguaje que no tenga facultades de representación que no represente nada del mundo. Esto ha existido, pero ha sido un fracaso o por lo menos una experiencia sin porvenir. También me parece que Picasso ha tenido un papel incitador. Porque Picasso fue muy amigo de escritores, claro, desde el principio de su vida artística. Y siempre ha querido fundar relaciones amistosas con los poetas, sobre todo con los poetas. Bueno, algunos no llegaron a tener la relación que esperaban. Pienso a Aragón, que es una historia bastante graciosa. Pero bueno, es un hombre siempre a punto para experimentar. Y como es un hombre siempre a punto para experimentar, pues propone a los escritores compartir experiencias. Y esas experiencias son los libros ilustrados, son las obras para la escena, piezas pocas, pero sobre todo, claro, ballet. También me parece, y esto es algo un poco, bueno, un poco marginal, pero hay que decirlo. También Picasso, para algunos escritores, tiene un papel psicológico. Pienso a Cocteau, Picasso es un padre de sustitución para él, o para Le Gris. Ahí hay algo psicanalítico bastante importante. Cada uno sabe que Le Gris buscaba el reconocimiento de Picasso. Picasso le había dado su confianza, le había felicitado por el trabajo que todavía no había escrito. Y esto a Le Gris le pareció que tenía que merecer la confianza que Picasso le había otorgado. Me parece que fueron en los años 20, ya no tengo la fecha en la memoria, pero bueno. Estos son diferentes papeles, pero para mostrar cómo Picasso ha podido al final interesar tanto a los escritores. Por distintas razones. Y no solo las colaboraciones. Claro. Una de ellas muy fuerte, la amistad, dices, ciertamente. Y otra, quizá la política en un sentido amplio, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo no? Sí. Amistad y la política, bueno. Ahí la amistad es muy importante porque... Pero quieres ligar los dos temas, ¿no? Amistad y política, porque bueno, amistad... No necesariamente. Es una constelación de razones, ¿eh? No hay que forzar nada, pero... Amistad y también amistad que puede deshacerse, en el caso de André Breton, como cada uno sabe. Por razones políticas, además. Razones políticas, cuando Picasso, claro, se acerca del Partido Comunista. Pero Picasso siempre es verdad, bueno. Parece haber reaccionado mucho políticamente en relación con amistades. Cuando se mira un poco lo que pasó en 1900, cuando se acerca de los medios anarquistas. Bueno, va a firmar el manifiesto de la colonia, ¿colonía se dice? Sí. Colonia española en la publicidad. Pues seguramente que lo hace porque su amigo, Casajemas, también firmó ese manifiesto y siguió el movimiento. También leyó Kropotkin en el medio modernista del 4 Gats. Sí. O cuando se acercó del Partido Comunista en octubre de 1944, fue porque tuvo una amistad muy profunda con el UAR. El UAR, perdón. Con el UAR. Bueno, lo mismo con el español Alberti, Rafael Alberti. Es verdad que las relaciones con Alberti son relaciones que se estrechan por cuestiones políticas también. A partir de cuando Alberti regresa de su exilio. Bueno, regresa a Francia de su exilio, no a España. No, es una parte importante. Y, bueno, se puede también recordar el famoso cartel que puso Picasso en su atelier del bateau la voir, au rendez-vous des amis, au rendez-vous des poètes, au rendez-vous des poètes. ¿Qué te parece que había ahí? Es decir, el acercamiento de Stein es muy peculiar. Porque además es del 38, un momento que ya están distanciados, también por razones políticas, muy duras, entiendo. Y a pesar de lo geográfico que es el texto de Stein del 38 respecto a Picasso, ella está muy dura con su escritura, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te parece que...? Bueno, a Stein no le gustó nada que Picasso se pusiera a escribir, esto se sabe. Y sobre todo no le gustó nada que Picasso se acercara a los surrealistas, o que los surrealistas, más bien dicho, se aprovecharan de esta escritura entendida como automática para anexar a Picasso. Bueno, en esta monografía del 1938, Stein tiene una óptica muy esencialista. Es decir, que evalúa la obra de Picasso con un solo criterio, que es el nivel de hispanidad. Cuando Picasso es español, es bueno. Cuando Picasso es francés, es malo. Es decir, que cuando Picasso pinta como Toulouse-Lautrec, no es Picasso. Pero cuando se acaba esa influencia parisina, el periodo azul, ahí es un Picasso interesante. Y de modo muy extraño, en el texto de Stein habla de la monotonía de los colores en España, de las mujeres vestidas de negro, y todo esto, para Stein influyó a Picasso y le llevó a pintar en azul. Bueno, no sé si de modo descolorado, vamos a decir. No sé si se puede ir muy lejos en este camino, pero bueno, el cubismo lo mismo. El cubismo nació para ella, no en París con Brac, pero en Gossol en 1906 o en Norte de Ebro en 1909. Ahí es donde Picasso vuelve a los paisajes ibéricos y llega a un nivel superior al periodo rosa, que para ella también es un periodo de calidad menor. Bueno, y el tercer momento hispánico de Picasso para ella, claro, es el Picasso de los años 30, de Guernica. Y muy extraño el modo, y no, me parece bastante interesante la óptica de Gertrude Stein, porque cuando habla de Guernica, habla de Guernica como de una caligrafía. Una caligrafía, y lo mete, pone este tema de la caligrafía en relación con España, porque es una nación orientalizada, así lo dice, árabe. Y ahí no es la España católica, la España del siglo de oro, que interesa a Gertrude Stein, es otra España, una España orientalizada, como lo decía antes. Esto es interesante. Bueno, después hay otros autores que han mirado a Picasso de modo un poco distante, como Simone de Beauvoir. Bueno, pero no sé, no sé si Simone de Beauvoir, no sé si entendió mucho de artes. Su obra no es conocida para esto. Y es verdad que cuando participó al espectáculo del desir atrapé por la queue, en marzo de 1944, tuvo un papel. La cousine, Sark, era el burón. Pues al final comentó la pieza y la asesinó, diciendo que era algo muy parecido a las mameles de Tiresias de Apollinaire, algo muy arcaico que recordaba los años 20. Y, bueno, muy crítico, muy crítico. Esto es en la Force de l'Age de 1960. Sí, sí, tengo muchísimas más preguntas, pero quizá abrimos en este último cuarto de hora corto una posibilidad de comentarios, preguntas. Ahora que lo tenemos aquí. A mí me gustaría hacer una pregunta. Es Bárbara Bayarri, Sark, que hace la tesis sobre... Bueno, explícalo tú, Bárbara, que... Hola, Bárbara. Hola, Bárbara. Hola, buenas tardes, Sark. Gracias por la comunicación. Fue un placer escucharte el otro día en francés a las fornas de la Sorbonne y también lo has ido hoy, escucharte en español. Yo quería preguntarte por la noción de relato de la que has hablado. Y, en concreto, has dicho que encontraste que era necesario hacer un relato y darle una unicidad al libro que estabas preparando. Y yo trabajo bastante en la tesis con la noción de relato visto desde las exposiciones de arte. Es decir, desde el relato canónico de la historia del arte y desde cómo, a partir de ciertos dispositivos expositivos y de las investigaciones que hay detrás, se generan relatos alternativos o nuevos relatos que permiten relecturas. Entonces, quería como rescatar esta noción para preguntarte si... También has hecho referencia que te diste cuenta, haciendo la investigación, que hay muchas... Bueno, que muchas veces se citan textos que realmente, si profundizas un poco, te das cuenta de que no se ha vuelto al original y no se ha hecho una lectura profunda y crítica y reflexiva. Entonces, se acaban como cayendo en repeticiones de esos macro relatos sin que, por tanto, haya como una nueva generación de conocimiento. Entonces, te quería preguntar si crees que es necesario volver a estas grandes figuras y en concreto a Picasso para recuperarlas de otra manera y reescribirlas. Bueno, es una cuestión muy importante, me parece, porque es la cuestión de la posteridad de los artistas y cómo recibimos su obra cuando uno quiere salir de una recepción como decir de consumo una recepción de consumo como un tal y cual. Y ahí queremos cuando uno quiere entrar en una obra y me parece que es necesario el relato pero hay que entenderse el relato yo no lo le tengo mucha me fianza a un relato que sería unitario que seguiría yo a mí no me gusta me gusta un poco las biografías para decirlo así me gusta un poco porque muchas veces las biografías se limitan a subrayar algunos aspectos de una obra los más legendarios o buscar problemas psicanalíticos y ahí tenemos un ejemplo magnífico que es el texto de Norman Miller sobre Picasso sobre el joven Picasso que es muy interesante además pero bueno ahí se para la cosa y nunca habla de la obra al final yo el relato que he tratado de hacer es un relato que a la vez tiene elementos de biografía pero que trata de comentar las obras y de ver la evolución de una estética ahí estamos y es muy difícil articular todo esto bueno cada uno hace como puede para articularlo y depende del público también en un texto universitario como el tuyo como el que vas a escribir te puedes permitir salir del relato me parece y analizar de modo muy profundo unas obras durante páginas y páginas un modo de exponer las obras pero en el libro que era el mío había que seguir un hilo y al mismo tiempo dar vistas profundas lo más profundas posible sobre una obra y sobre la relación de los autores con esta obra y ahí es complicado es verdad es un reto pero bueno al final lo recibimos todo como un relato toda posteridad es el relato de lo que han hecho los otros una obra no se puede no se puede ver solo de modo disperso y y es verdad que nos contamos historias y ahí tenía yo un tema muy interesante es que los escritores han contado historias también sobre Picasso muchísimas pero también el relato tiene algo agotador que quiero decir con esto pienso yo en algunos textos que han escrito los escritores de mi corpus en una cierta época han escrito tanto sobre Picasso que ya no se puede escribir sobre Picasso y esto se nota en el texto de Claude Roy Picasso en el camino vamos a decirlo así caminando y Claude Roy dice que bueno en los años 50 cómo escribir sobre Picasso Leris muchas veces lo dice cómo escribir qué voy a contar yo más hay una leyenda todo se sabe todo está en la prensa casi o por lo menos conocido y ahí me parece que es muy interesante porque el modo de reaccionar de los artistas de los escritores cuando están enfrentados a este mito Picasso es tratar de renovar el relato y lo renuevan trabajando sobre el género en el caso de Claude Roy es el diario lo journal intime el diario íntimo trata de seguir el movimiento de Picasso que con su obra propone un diario artístico de su inspiración y él trata de hacerlo también con el texto que escribe o Apollinaire cuando escribe el gran texto que escriben los pintores cubistas el texto el texto que propone es un texto que añade un texto de 1905 y de 1913 un collage es un collage de dos textos y además hay un texto que es más analítico que otro el primer texto es un texto impresivo el segundo texto es un texto más analítico porque el primer texto habla del periodo azul y el segundo mucho del periodo azul y el segundo texto es un texto que habla del periodo cubista es decir que los artistas los escritores también tienen este problema de discurso y tratan de hacer como puedan como pueden y claro que lo hacen con un método creativo cada uno inventa lo suyo en el caso de un doctorado es difícil salir del marco académico no se puede tampoco inventar pero bueno cuando se en las exposiciones se puede inventar un relato y no solo seguir la cronología que esto para mí es la solución de facilidad que hay en muchas exposiciones y que no hubo en la exposición de Andrula gracias hay que hay forzosamente que dar algunos datos cronológicos para que la gente entienda de qué se habla esto es necesario pero después hay que entrar más bien en el núcleo de la creación y esto supone salir de la cronología y de la narración linearia hay muchos modos de contar no solo de modo lineario hay también un modo asociativo en las exposiciones me parece que muchas veces se busca esto el modo asociativo y de constelación un poco que tu libro sí construyó un relato y lo hace de ese modo a manera de constelación con las estrellas brillando individualmente pero a la vez configurando un todo magnífico otra vez qué metáfora absolutamente malarmeana una metáfora malarmeana sí 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 y además un relato tan largo como el que configuras que yo animo a las que no lo conozcáis a leerlo está en la biblioteca del museo ahora vamos menos a la biblioteca del museo pero continuamos yendo y algunas tenemos la suerte de tenerlo en casa muchas gracias esta presentación de tu constelación daría para todo un curso y espero que podamos continuar seguro que tenéis otras preguntas pero encontraremos otros momentos para para formularlas vamos a leer algunos capítulos de ese texto juntas y seguro que se nos deja otro día volverle a preguntar y volverle a poner cuestiones sobre y animarlo a hacer este segundo libro esa segunda parte del texto que parece que podría llegar a realizarse muchas gracias por haber estado con nosotras nos ha hecho mucha ilusión y espero que sea en Barcelona la próxima vez la verdad ojalá muchísimas gracias por la invitación y por escucharme a pesar de mi español magnífico esto era un secreto que yo no sabía lo imaginaba pero no me atrevía a preguntártelo imagínate pero ha sido una maravilla sí sí muchísimas gracias muchísimas gracias a todos hasta pronto a todas hasta pronto bueno ya no se puede decir buenas tardes no también son son aquí todavía buenas tardes todavía todavía bueno a pesar a pesar del toque de queda a pesar del toque de queda puedes decir buenas tardes bueno bueno pero a nosotros sería más bien buenas noches claro claro esa es la diferencia muy bien hasta pronto hasta pronto y gracias chao adiós 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 Gracias.